Y atención Ecuador, en recientes declaraciones el abogado analista político Ramiro Aguilar criticó duramente a la derecha ecuatoriana por difundir información falsa en diversas ocasiones. Miren lo que dice, Aguilar recordó que entre 2010 y 2011 se afirmó que el padrón electoral incluía a 3 millones y medio de personas muertas, un argumento que no prosperó. También señaló la acusación de que más de 8 mil maestros de la red de maestros habían abusado sexamente de niños durante el gobierno de Rafael Correa. Una afirmación que tras 8 años no ha producido alguna condena. Según Aguilar, estos intentos fallidos reflejan la falta de sustento en las acusaciones promovidas por sectores opositores. Vamos a mirar. En recientes declaraciones, el abogado y analista político Ramiro Aguilar criticó duramente a la derecha ecuatoriana por difundir información falsa en diversas ocasiones. Aguilar recordó que entre 2010 y 2011 se afirmó que el padrón electoral incluía a 3 millones y medio de personas muertas, un argumento que no prosperó. También señaló la acusación de que más de 8 mil maestros de la red de maestros habían abusado sexualmente de niños durante el gobierno de Rafael Correa. Una afirmación que tras 8 años no ha producido ninguna condena. Según Aguilar, estos intentos fallidos reflejan la falta de sustento en las acusaciones promovidas por sectores opositores. En TikTok hay unos locos que dicen que la Tierra es plana y que cuando, como la Tierra es plana, entonces se mueve de manera diferente y por eso es que el agua no se riega. Dicen que hay continentes perdidos en la Atlántida, que han habido unos humanos de 4 metros con unas cabezotas, que hay reptilianos, que hay extraterrestres viviendo entre nosotros y la gente les cree, y la gente les cree. Ese tipo de idioteces o parecidas a ese tipo de idioteces es esta idiotez de los 7 mil muertos de Correa. Pero no es la primera idiotez. Les voy a hacer memoria un poquito. La derecha ecuatoriana primero dijo que el padrón electoral tenía 3 millones y medio de personas que estaban muertas y que no existían. Esto debía haber sido año 2011, 2010, para desacreditar al correísmo. 3 millones y medio de gente que estaba en el padrón pero que no existía. 3 millones y medio es, qué sé yo, fanbato de tener 3 millones y medio de personas. O sea, 3 millones y medio de ecuatorianos que habían percibido en el padrón. Como esa mentira no les funcionó, después decían al final del gobierno de Correa que en la red de maestros, que es la entidad gremial que impulsaba por el correísmo se oponía a la UNE, habían más de 8 mil profesores que habían abusado sexualmente de los niños. Revisen las noticias, deben estar en Google. Han pasado 7 años y no hay un solo profesor de esos 8 mil que decían esto sinvergüenzas con una agresión y con una acusación tan grave. No hay un solo profesor condenado en el esquema de esa acusación. Los acusaba la UNE, me parece, ¿no? O dirigentes de la UNE. Exactamente. A la red de maestros. Exacto. Después decían estos que había en el Ecuador como 4 mil desaparecidos. Que hay desaparecidos en el Ecuador, sin duda. Pero el mismo esfuerzo mediático que hubo en el correísmo sobre el tema de los desaparecidos ha habido estos 7 años. Es decir, ha habido la misma voluntad de encontrarlos. Ese era el número. Entonces, estos terraplanistas, estos locos que creen que hay unos humanos de 5 metros, creen cualquier cosa. En ese esquema, Jaime, ahora se dice que durante el gobierno de Correa se ocultó 7 mil muertes violentas. Es decir, hay 7 mil familias que perdieron a sus integrantes que no hicieron nada. Se silenció la fiscalía, la policía, las familias, los hospitales, la morgue, la Cruz Roja, los cementerios, las salas de venación. Pero, Jaime, si en la pandemia, ¿por qué se descubre que el sinvergüenza de Moreno no había hecho nada por las personas que estaban enfermas de COVID, particularmente en Guayaquil? Porque subió de una manera loca el número de los velatorios, y después pusieron cadáveres en las calles y eso hizo que la prensa internacional pusiera el foco porque los grandes medios ecuatorianos se hicieron los pendejos y aquí no moría nadie. Entonces, no se puede ocultar 7 mil muertos. Pero esta infamia, que además hay que caer en un error para querer rebatir científicamente esta infamia. Esta es una infamia tonta. Es como querer rebatir científicamente a un idiota que cree que la tierra es plana. En esta misma línea, Aguilar calificó de idiotez la más reciente afirmación de estos grupos, que sostiene que durante el gobierno de Correa se ocultaron 7 mil muertes. Resaltó lo absurdo de la acusación al señalar que si esto fuera cierto, existirían al menos 7 mil familias afectadas que habrían alzado la voz, cosa que no ha ocurrido. Para Aguilar, estas teorías, promovidas por quienes él llama terraplanistas, reflejan la desesperación y falta de credibilidad de los opositores, quienes, sin pruebas, buscan desprestigiar a figuras del pasado gobierno. Para Hechos Ecuador, Jacqueline Acosta. En esta misma línea, Aguilar calificó de idiotez la más reciente afirmación de estos grupos que sostiene que durante el gobierno de Correa se ocultaron 7 mil muertes. Resaltó lo absurdo de la acusación al señalar que si esto fuera cierto, existirían al menos 7 mil familias afectadas que habrían alzado la voz, cosa que no ha ocurrido. Para Aguilar, estas teorías promovidas por quienes él llama terraplanistas, reflejan la desesperación y falta de credibilidad de los opositores, quienes, sin pruebas, buscan desprestigiar a figuras del pasado gobierno de Rafael Correa. De la emoción de los corviches, del caldebola, del seco de carne, me olvidé de hablarles de los 7 mil muertos que ahora sacaron. Buen síndrome, se nota que están desesperados, pero ya es una cuestión de locura, no es demenciar lo que están diciendo. Algunos preguntan y bueno, ¿por qué no se pone a estudiar para rebatir lo que dice este pseudoacadémico? Si alguien me viene a decir que la tierra es plana, no va a poder a revisar las ecuaciones que le va a dar esa conclusión, tan solo se lo deja en su locura. Eso era una cosa que quería comentarles. Lo otro, para que vean lo que hace la prensa y cuando se es honesto, están explotando la computadora supuestamente Jorge Glass de su ex asesora, acuérdense que Jorge dijo me están extorsionando, ay no, que maltratador de mujeres, etcétera. Gracias a Dios esta señora se peleó con su abogado y el abogado mismo se lo iba esperando, sí le fuimos a pedir 200 mil dólares a Jorge Glass para callar todo esto. En todo caso, para que vean la pesetería de esta mujer de la mafia mediática cuando tienen de qué acusar, ahora resulta que es malo que tenga una ayuda a memoria para ver cómo soluciona su problema legal, cómo sale libre un hombre encarcelado, qué delito hay en eso, es este ridículo. Y lo otro, ahora que 50 mil dólares se le pagó a su abogado, no, él no pagó eso, lo hicimos entre todos, porque así ayudamos a Jorge, precisamente un abogado, como está la factura, el plan de pago, fue 10 mil dólares de adelanto, 2 mil dólares mensuales, seis meses y el saldo frente al resultado que lo obtuvo un abogado para que se logre la homologación sería de la anulación del caso de Brecht, extensión de la nulidad para Ecuador, porque ya el caso de Brecht en Brasil se anuló por manipulación política, por falsos testimonios, por pruebas sin la debida cadena de custodia y eso tenía que extenderse a Ecuador y por eso tuvimos que contactar a un abogado que lo hemos pagado a los amigos de Jorge Iglesias con mucho esfuerzo como hacemos siempre, porque estamos defendiendo a un hombre inocente y a un querido amigo y esa extensión de la anulación del caso de Brecht desde agosto del 2023 está en mano de la justicia ecuatorial y no ha hecho absolutamente nada, eso es lo que tenemos que enfrentar día a día y un hombre inocente está en la cárcel por todas esas canalladas. Quería aclarar de todo esto, un inmerso abrazo, cuídense. Es simple, es la idiotez como dio Ramiro Aguilar de esta gente, la idiotez humana y la insensatez también, porque a veces creo que hay que ser insensato para hablar tonterías. No se olvide, suscríbase al canal. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos, siempre sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.